Esta es la mejor idea que se te ha ocurrido desde la masterclass de reggaetón. ¡Shh! ¡Calla que viene! Ella está con su carita de pasaporte. ¡Opa! Sobreviviendo a la crisis. ¡Opa! ¡Quieto ahí, duende! ¡Epa! Te agarramos, loquillo. Estás acorralado. ¡Chico, qué suto me has dado! Bueno, duende, nada de truquitos y pasa el oro. Caballero, usted es tan confundido. Los que tienen oro son los duendes irlandeses. Yo soy un duende cubano, chico. Entonces, ¿tú qué tienes? Yo lo que tengo allá es una olla llena de Bitcoin, a serio. ¿Eso es lo que te puedo dar? Bueno, Cebitas, somos millonarios. Pide lo que sea que te haga feliz, que lo vamos a comprar. Y con las mejores vistas del pueblo, ¿ah? ¡Sebas! ¿Eres feliz? Más o menos. Este castillo es enorme. Perdemos tanto tiempo limpiándolo que no nos queda para disfrutarlo. Necesitamos unas vacaciones. ¿Y si nos compramos un barquito de fin de semana? ¡Ahora sí estamos hablando! ¿Eres feliz, fulano? Más o menos. El yate es genial, pero está como vacío, ¿no? ¿Y si compramos un par de novias y un grupo de amigos? ¿La gente se puede comprar? Ay, fulano, pero qué pregunta más tontita. ¡Claro! La cosa va cogiendo forma, ¿ah, Cebas? Buenas tardes. No me conoces, pero soy tu contador y vengo a decirte que... Se te acabó la plata, papi. Estás en números rojos. Comprar gente a la larga sale muy caro, ¿eh? Oye, me acabo de acordar que dejé la estufa encendida. Yo también. Y yo. Oye, mira, pero si son mi amiguito, caballero. Quería agradecerle, oye, que me hayan quitado el dinero antes. No saben lo feliz que se vive si nadie te está persiguiendo a Ceres. Dios me lo bendiga enteramente, chico. Damas, caballeros, bloggers, millennials, hipsters, haters, trolls, youtubers en general. Lo primero que quiero decir es, de nada. Y lo segundo es que hoy en este humilde canalucho de YouTube vamos a hacer historia. Debajo de esta manta que aparenta ser muy barata está la tecnología de punta que va a salvar este planeta. ¡Súbelo, moncho! Flipalo, YouTube, que te presento a Solarius 507. La primera máquina sustentadora de vida. Si eres de los que no pueden dormir pensando en cómo tus hijos van a terminar de cargarse el planeta dejando a tus nietos sin nada, esta máquina es para tu ser. Utilizando únicamente energía solar, agua de lluvia y un poco de CO2, Solarius 507 purifica el aire que respiramos y lo enriquece con oxígeno, ayudando a limpiar esa capita negra que recubre tus pulmones por dentro. Por este hueco que ven aquí, Solarius 507 te da comida para no pasar hambre en la vida. Y por este otro hueco que ven acá, te da bloques de madera por si de pronto te quieres construir un ranchito o un palacio. Como si fuera poco, Solarius 507 refresca el ambiente con su sombrilla loquilla en 360 grados. Estabiliza la temperatura y cada 15 minutos aromatiza el aire hediondo con su perfume de flor. Nadita que temer. Cualquier acontecimiento apocalíptico que se nos venga encima, lo tiene usted bajo control con esta máquina maravillosa. Llámese brote zombie, invasión extraterrestre, reelección de trompo, lo que venga. Increíble precio de venta al público, solamente 90 millones de dólares. Pero, pero, si llama ya 95 millones porque hay que pagar el envío. Sí, el caballero que parece caricatura. Oiga, ¿usted es consciente de que ya existe algo que hace todito lo que hace su máquina y que no nos cuesta un centavo? Casi Creativo presenta Cómo eras en la escuela y cómo eres de mayor. En la escuela. Ah, no, se me olvidó la tarea de biología. Tranqui, que yo te la vendo. Un dólar para ti, hermanito. También tengo la de matemáticas y la de historia. Y por la compra de tres tareas, un sándwich de mi mamá gratis. Hoy son de chorizo, están buenísimos. De mayor. Lucas, te tengo el negocio de tu vida. Tú que siempre te quejas de tu trabajo. Yo sé que te gustaría ser tu propio jefe. Con una pequeña inversión puedes tener ingresos hasta de seis cifras. ¿Qué dices? ¿Tú vienes a la próxima reunión? En la escuela. Ah, no, profe. A mí no me parece justo que usted aplace la fecha de entrega. Yo sí hice mi tarea y exijo que se me califique hoy. De mayor. Ah, no, oficial. A mí no me parece justo que usted me ponga la multa a mí si veníamos siete carros a la misma velocidad. O pagan todos o no paga nadie. O se calla o también le pongo desacato. En la escuela. Me pongo este espejito por aquí para verle los pantis a la gloria. De mayor. Pero oye, venga acá, oye. ¡Auxilio! Así no te voy a hacer nada. En la escuela. Aquí en esta cancha solo jugamos niños de tercero B. Aquí no queremos niños de tercero A ni de cuarto. Ni musulmanes ni latinos. Solo mexicanos si nos pagan la soda. De mayor. Total and complete shutdown of musulmans entering the United States. What the hell is going on? En la escuela. Profe, ¿usted no cree que yo pueda hacer algo para mejorar mi nota? Cualquier cosa, profe. De mayor. Señora, después del séptimo hijo ya no puede recibir más ayuda del gobierno. Póngase seria con el padre y que le ayude a pagar su parte. Ay, son tres padres y no es el paradero de ninguno. En la escuela. Eh, ¿quieres ir al cine conmigo, Flor? Ay, mijo, primero muerto si tú eres más feo que un duende, chico. Ir al cine, dice. De mayor. Oye, Felipe, ¿cuándo es que me vas a hacer caso tú a mí? ¿Qué va, Flor? Si el año pasado salí con tres de tus amigas, con tu hermana y con tu prima. Sería muy raro, ¿no? Pero si quieres podemos ser amigos. Te dejo que me invites un café de vez en cuando. Eh, ponte algo así como El Padrino. No, ponte la del Gran Lebowski. No, ponte la de Iron Man 1. Esa sí que es buena. Shh. Estamos en Semana Santa, así que vamos a ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¡Bien! Casi Creativo presenta tipos de amigos cuando vemos una película. El amigo Knockout Técnico. Ah, tengo ganas de ver esta película. Hace como 10 años que no la ve. Récord. No pasó ni el logo de la productora. El amigo Ruiditos. El amigo ADD. Mira el meme que me mandó el marginal este el otro día. Calla, que este loco va a tentar a Jesús. Mira la película, man. El amigo Magdaleno. Todo lo que este man tuvo que pasar. Todo para salvarte del pecado. A ti, a tu banda, fulano. ¡Sé buena persona, c***! El amigo no me aguanto. Y ahora le dan la vuelta y le dan 40 latigazos más. ¡Cállalo! Como si no supieran que al final se muere, pues. El amigo avísame. Avísame cuando se acabe el drama, porfa. Uf, te puedes quedar así la peli entera. El amigo poco me importa. Oye, Sebas, tú vas a lo del domingo, a la fiesta esa de los marginales. Lucas, a ti no te invitaron. ¿Quieres que interceda por ti? Estamos viendo la película, man. Estamos viendo... Y no puedes responder una pregunta, pues.